Y cuando anda suelto, su pañal de tiras también. Puede haber huecos y fugas. Toca pasar al nuevo Dodot Pants con cintura elástica, para un ajuste 360 antifugas. ¿Lo pillas? Así es, Jaime. Igualito que nadie, como Dodot Pants. ¿Preparado? ¡Vamos a ver una peli! ¡Bienvenido al Cine Boy! ¡Bienvenido al Cine Boy! ¡Tesoro del Galeón!